de, por supuesto, en este caso, la vecinal Mariano Moreno, donde se viene la gran Joda Gran, un aplauso grande para los invitados. Gracias muchachos por venir. ¿Cómo andan? ¿Bien? Gracias, muy bien. Así que estamos de pachanga, Miguel, esta noche. Sí, esta noche se realiza la despedida del año y bueno, un poco un raconto de todo lo que se ha hecho en el transcurso del 2017 y afortunadamente con el acampañamiento de un importante número de entidades vecinales que han realizado algunas tareas en forma conjunta con nosotros y básicamente la gente de Mariano Moreno, que no solo nos está prestando su salón para realizar este evento, sino que por otro lado hemos tenido la suerte de poder contar con ellos, con la participación de ellos para algunos proyectos de este año y del año 2018. Bien, bueno, tuvo un año donde se ha trabajado desde el municipio para normalizar las comisiones vecinales. ¿Qué balance pueden hacer en este sentido? A vos. Bueno, vamos a seguir con mi. En realidad, nosotros vemos como positivo muchas de las acciones que se han realizado. Hay otras cuestiones que son totalmente perfectibles y en otras donde hay algunas falencias que son realmente que obligan a corregir el rumbo. De todas maneras, creemos que ha sido importante en un lineamiento general, con un buen diálogo con las distintas conducciones, tal vez no con respuestas lo suficientemente rápidas o con la aceleración que el vecinalismo necesita, pero sí se van produciendo. Hay, sí, entendemos que una materia pendiente que es la continuidad del presupuesto participativo. Exacto. Presupuesto participativo que nosotros hemos luchado durante muchos años para que la ordenanza se aplicara, que se logró que se pusiera en marcha con muchas deficiencias, pero que realmente se puso en marcha y que lamentablemente ahora estamos parados nuevamente y que esta es una herramienta para el vecinalismo de gran importancia porque le da valor y prioridad y obliga al vecinalista a interactuar con sus pares. Que esto es fundamental, o sea, nosotros por la estructura geográfica de la ciudad, esto lo hablábamos con Gabriel, en un mismo barrio se dan tres realidades habitacionales diferentes, la villa, el barrio Fonavi y el barrio hecho por el particular. Esto ha hecho que tengamos tres entidades vecinales en un mismo sector con un agravante que esas tres entidades vecinales no logran comunicarse y accionar en forma conjunta. Y Gabriel me agregaba algo importante, que tampoco se logra que estas entidades prioricen cuestiones fundamentales. Por ejemplo, si a mí en mi vecinal me está faltando trama vial, pero a vos te falta agua, más importante es el agua que la trama vial. Entonces, de repente poder interactuar de esta forma. Bueno, hablábamos de las demoras por ahí que tienen justamente estos procesos de encontrar soluciones y Gabriel Massimino, ellos desde la vecinal Moreno vienen reclamando hace muchísimos años por el tema del socavón de la barranca, por acción del Arroyo Colorado. ¿Ha habido novedades en este sentido, Gabriel? Sí, gracias a Dios. Ahí teníamos las imágenes cuando estábamos haciendo reclamo. La última vez que estuvimos acá, van a hacer hace unos meses, estábamos que habíamos hecho el reclamo mediante el Ejecutivo Municipal, nos había recibido el Consejal González, Claudia Acevedo, también que estuvo atento a todos nuestros reclamos, le llevamos una carpeta con todos los antecedentes del Arroyo. Bueno, y el Intendente tomó parte muy interesada y nos dijo que pronto íbamos a tener respuesta. Pasaron los meses y por ahí estábamos medio intranquilos, generalmente porque se venía en la época de lluvia, que todos los vecinos estaban medio atentos a eso. Y bueno, y gracias a Dios hace pocos días, para la sorpresa y la satisfacción de los vecinos de la zona, viene una empresa privada, gestionada por la municipalidad y tengo entendido también por la dirección hídrica de la provincia, mediante maquinaria sofisticada a nuestro entender, porque tenían unas lanzas que insertaban en el lecho del río para el estudio del lecho, de cómo estaba compuesta la sedimentación, ¿no es cierto? Y esa era toda una... Trabajaban con señal GPS, ¿no es cierto? Satelital. Y bueno, yo consultando al encargado, era un estudio del suelo para ver la mejor manera sin entorpecer la parte, digamos, de la parte ambiental y ser un recurso definitivo para el problema que ya hace años venimos sufriendo en esa zona, ¿no? O sea, empezaron los estudios. Exactamente. O sea, la municipalidad cumplió con lo prometido en este caso. Bueno, bienvenido sea, ¿no? Exactamente. Es una muy buena noticia como para ir terminando un poquito el año. Ojalá que los estudios se aceleren y se concreten luego las obras para estabilizar todo. Es un problema que compartían con otras de las vecinales. Exactamente. Es un problema que compartimos con otras vecinales. Bien. Muy bien. Bueno, una buena noticia. Y esta noche, ¿quiénes están invitados para la pachanga, don Miguel? ¿Y en el salón ahí de la Mariano Moreno, que está Cito, en dónde? Cabeza de Vaca, 1222. Epa, che, yo lo trato con... ¡Ah, disculpe! No, 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 no. No, pensé... No, porque estoy acostumbrado que me dicen tantas cosas. Alba Núñez, Cabeza de Vaca. Correcto, correcto, sí. En 1222. Sí, sí, sí. ¿Y entonces? Esquina Rondo, a una cuadra de la intersección de Avenida Rondo y Don Bosco. Perfecto. Ahí estamos de pachanga. ¿Cuántas vecinales entran ahí? ¿Cuánta gente entra? Bueno, no, entra mucha gente. Convengamos que el salón que ellos tienen es un salón importante, que es un poco, digamos, a imitar de muchos, de tratar de lograr un espacio de desenvergadura. Lo que ellos han hecho en esa vecinal tiene un valor que uno no alcanza a dimensionarlo, salvo cuando comienza a ver la cantidad de actividades que se van desarrollando. ¿Qué tenemos ahí en la mesa que estamos apreciando ahora? Que vemos placas, vemos banderas con el escudo en Trorriano. No, ese, perdón, es el escudo de la Municipalidad de Jujuy. Muchísimas gracias. Nosotros estuvimos este año en el Congreso Nacional Vecinalista que se desarrolló en Jujuy y, bueno, la Unión de Vecinales tuvo la distinción de las bodas de plata que se cumplieron allí los 25 años en este Congreso y, bueno, nosotros somos los participantes más antiguos que tiene el Congreso y lo que hemos venido aportando durante todos estos años, que básicamente se aporta a la capacitación del actor vecinalista, entendiendo que el vecinalismo debe estar capacitado y a la altura de las circunstancias. Es más, nosotros en distintos programas venimos planteando la necesidad de que el actor vecinalista sea partícipe de las políticas públicas municipales y en esto, digamos, consideramos que es de fundamental importancia estar capacitado para hacerlo, porque uno no puede pretender participar de algo que desconoce para lo cual no está capacitado. Y esto nos lleva también a plantear la necesidad de que en Paraná tengamos la redacción de la Carta Orgánica Municipal que ya lleva mucho tiempo de retraso y hace falta... De que se sancionó la Constitución nueva. Claro, y está haciendo falta. Y también, digamos, esto llevaría a poder tener inserto dentro de la Carta Orgánica Municipal la existencia de un plan de desarrollo estratégico que nos evitaría muchos dolores de cabeza. No solo a los vecinos de Paraná, sino a las conducciones. Porque usted detrás del plan de desarrollo estratégico comunica, participa y hace saber a la ciudadanía de cuáles son sus proyectos. Nosotros hemos tropezado recientemente con un par de proyectos del municipio. Uno, el polo de desarrollo tecnológico y el otro, el del vivero municipal justamente por no estar informados. Que a partir de la información y demás vienen las propuestas alternativas o las variantes plausibles en cambio nos encontramos con movimientos de oposición y muchas veces se desconoce realmente y también tenemos que reconocer que nosotros no tenemos un vecinalismo que esté despojado al 100% de las cuestiones partidarias. Sí, permítanme, me voy a meter en pantalla porque quiero mostrarlo bien aquí que tenemos esta placa de plata, por cierto. ¿Es lo mismo que estábamos mencionando? No, en realidad. Ponele que sí, ponele que es de plata, por decirle que sí. Presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Jujuy, doctor Lisandro Aguiar, reconoce al señor Miguel León de Entre Ríos, ex presidente 2001 de la Comisión de Seguimiento del Congreso Nacional de Entidades Vecinales, San Salvador de Jujuy, noviembre del 2017. Muy bien, amo Jujuy, me encanta Jujuy. Muy bien. Precioso. Muy bien. Y Salta, más linda todavía. En realidad, Jujuy sin Salta no sería nada, pero entre vos y yo no diga nada. Pero bueno, es así, ¿no? Y acá tenemos por las bodas de plata también la misma distinción, hermosa la placa. Bueno, una conmemoración muy linda. Bueno, felicitaciones, chicos. Bueno. Feliz año, entonces, disfrútenlo esta noche y todo el mundo convocado. ¿Sí, Gabriel? Te dejo, disculpen, te dejo, como todos los años, la memoria y balance de nuestra vecinal, que es una, está inclusive en la ordenanza vieja, la 83-11, está plasmado que todos los años las vecinales a fin de año tienen que hacer su memoria y balance, ¿no es cierto?, y darla a conocer. Bueno, nosotros lo venimos haciendo. Te felicito. Toda nuestra gestión. Y vos lo hacés porque sos cordado, a ver. Acá los paranaenses no son reticentes. El señor Silveira, de comisiones vecinales del municipio, siempre elogia el trabajo y la prolijidad con que llevan adelante las gestiones de la vecina Moreno, así que todo un logro. Y hay una felicitación de fin de año, un reconocimiento, una tarjeta de Navidad. Un aplauso grande, muchas gracias. Sí, ¿y por qué Gabriel y no Arnaldo? Porque tu primer nombre es Arnaldo. ¿Por qué le haces tan fácil con Gabriel? El no Arnaldo es porque, bueno, viene... ¿Por Arnaldo en Schwarzenegger? No, no, mi padre, mi padre era Arnaldo y como era el séptimo hijo, era séptimo Arnaldo. ¡Ah, la pelota! Entonces ya ahí, ya, ya de ahí ya partimos mal. Ya está, déjamelo con Gabriel. Exactamente. Ay, gracias. Hay gente que trabaja de honor en todo esto. Y vos pará, que ahora que caigo tampoco es Vanessa, ¿no? El primero. Sí, mi primer nombre es Vanessa. ¿Y los otros dos que los anulaste? No, tengo una sola. ¿No era Georgina Beatriz? No, no. Ah, bueno, perfecto, señores. ¿Usted cuál es su...? Sergio Daniel. Sergio Daniel. Tiene un tocayo en los dos nombres. Horacio, algo que te quería decir. Con Gabriel, digamos, con la vecinal Mariano Moreno, y con la gente de la vecinal Atra, tenemos un proyecto común. En realidad hay dos o tres proyectos que están dando vueltas, pero hay uno que ya está en marcha. Que es la de ampliar algunas cuestiones con respecto a la plazoleta Puerto Argentino, que está emplazada en la jurisdicción de la vecinal Atra, donde está el primero y único, hasta el momento, monumento a los entrerrianos que cayeron en Malvinas. A través de unas gestiones que ha realizado Gabriel en la brigada aérea, hemos conseguido una parte de un avión de los que combatieron allí para emplazarlo. Y bueno, estamos detrás también de conseguir un ancla y conseguir una pieza de artillería para simbolizar la participación de las tres armas, que Entre Ríos tiene la particularidad de haber tenido gente en todas las armas que participaron en Malvinas. Con gran destacazo. Exactamente, se destacaron. Exactamente, forma destacada. Incluso, bueno, este es un proyecto que también, digamos, la vecinal Atra está apostando y nos está acompañando, y es de suma importancia, vuelvo a repetir, que las vecinales tengamos la capacidad de juntarnos e interactuar en cosas que son de interés de la comunidad. Y como corresponde. Gracias, gracias Miguel, gracias Gabriel.